Hoy día tenemos un viernes científico más, con la presentación de Genta Kahashi sobre el niño extraordinario y su predicción. Buenos días, la presentación de hoy tiene que ver con el niño extraordinario, el niño extraordinario para diferenciarlo de los otros tipos de niños y este es parte de unos trabajos que estamos realizando en los últimos años con colegas y la razón es que el niño extraordinario para nosotros en el Perú realmente tiene mucho más impacto que los otros tipos de niños y es lo que la mayoría de gente teme cuando escucha el niño. Este año particularmente es un año de mucho interés en ese sentido porque hay condiciones que grosean y la atmósfera que no se habían visto en varios años ya y que parecen anticipar la posibilidad de eventos de bastante incierto todavía pero podría ocurrir en un momento más fuerte de lo que no han hecho ocurrir los últimos años. Así que la presentación en realidad es un trabajo que tenemos desarrollado con varios colegas, lo estoy presentando tanto como científico del IGP pero también como participante en el Comité Técnico del Estudio Nacional del Niño del ENFRE. Hacemos el monitoreo permanente, el pronóstico oficial y a una parte del Estado peruano sobre el fenómeno. Esa presentación tiene cinco partes, es bastante larga. La primera parte tiene que ver, es un poco introductoria, para los que no están familiarizados con el niño. Vamos introducir un poco las manifestaciones de este evento en el Perú y además introducir unos conceptos nuevos que se están cobrando más importancia en la comunidad científica sobre los diferentes tipos del niño. Y eso no solamente es un tema académico sino también tiene bastante importante en cuanto a sus impactos sobre el Perú. Luego vamos a hablar un poco sobre la Física Básica del Niño de Selección Sur, que es como le llamamos el sistema acoplado, fenómeno acoplado entre los años de la atmósfera de gran escala sobre el Pacífico Tropicano. Esto en realidad es lo que se ha descubierto o se ha desarrollado desde los ochentas hasta los últimos diez años quizás, identificando los mecanismos más básicos. Ahora esos mecanismos básicos y ahora nos damos cuenta en concreto si queremos ya ahora entender las diferencias entre eventos del niño. Luego, justamente en esa línea, ahora sí, centrando un poco más en el trabajo que nosotros particularmente hemos estado desarrollando, vamos a hablar de los regímenes del niño, es decir, diferentes tipos del niño que nosotros hemos clasificado básicamente en dos grandes grupos. Uno es la mayor parte de los eventos del niño moderados, más fuertes, y el otro grupo es los niños extraordinarios, que nosotros creemos que son eventos que físicamente, con otros mecanismos, tienen diferencias sustanciales con los otros eventos y por lo tanto hay que entenderlos separadamente y particularmente es importante para poder utilizar este conocimiento para la predicción. Luego voy a hablar ya sobre los métodos que se usan para la predicción a largo plazo, es decir, con varios meses de anticipación, por ejemplo desde ahora hacia fin de año, cómo es que hacemos el tipo de pronóstico. Y finalmente voy a hacer un resumen de la última evaluación del ENFEM sobre el pronóstico tanto a corto, mediano, como a largo plazo. Entonces, empezaré con el niño del Perú y los tipos del niño. El punto de partida en la ciencia del niño es este artículo de 1891 de Carranza en el Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima, que no sé si pueden leer ahí bien, pero dice contracorriente marítima observada en Paita Pacasmayo. Ese es el título del artículo. Y la contracorriente marítima se refiere a una corriente que va en contra de la normal, es decir, donde normal sería de sur a norte y la corriente de Júmul. La contracorriente sería entre Paita en Piura y Pacasmayo en la Libertad. Y bueno, voy a resaltar algunos pasajes. Habla de que el verano pasado, hablando de 1891, se observó esa corriente de norte a sur contra la corriente polar, bueno, corriente fría. Esa corriente seguramente vino del Golfo de Guayaquil porque sus aguas eran calientes, que explicaría el excesivo calor del pasado verano y la extraordinaria humedad. Y finalmente ella especula un poco que eso seguramente fue responsable de las grandes inundaciones y grandes lluvias que se observaron en ese verano. Entonces ese concepto integral, digamos, de todo ese fenómeno que incluye la corriente marítima, las altas temperaturas y la lluvia, es lo que la mayoría de peruanos considera que es el fenómeno mínimo. Ese concepto ya se estableció acá en Perú desde 1891 y hasta la actualidad en Perú, por lo menos lo seguimos utilizando. A nivel internacional el concepto ha mutado, ha evolucionado más y a veces ya no lo reconocemos. Entonces eso es algo que hay que tener mucho cuidado. El término del niño todavía no se conocía, no existía en este momento. Más bien fue un trabajo un par de años después, en el mismo boletín, otro marino, que hablando de esa corriente, o indagándonos sobre esa corriente, lo descubre que los marineros palestinos ya la conocían. Y lo que dice ahí es que la dominan la corriente del niño sin duda porque se hace más visible para el padre después de la Pascua y Navidad. Es decir, después del, digamos, a comienzos del año. Entonces es un fenómeno principalmente del verano. Sin embargo, eso hay que distinguirlo de lo que ahora le llamamos el fenómeno del niño, que son variaciones anormales de esa corriente. No necesariamente se da solamente en verano. Puede darse como en la actualidad, que tenemos ya un evento del niño en la costa de Perú, no estamos en verano. Y eso implica, en este caso, que no haga grandes situaciones como ocurriría en el evento del niño sin duda. Por lo menos no durante la temporada seca. Entonces, algunas manifestaciones, ya viéndolo en datos, de diferentes variables en la costa de Perú. Tenemos en la parte de arriba un registro de lluvias mensuales, de lluvias en las retumbres, en el mar de las retumbres. La segunda serie sería la temperatura del mar medida en Puerto Chicano en la libertad. Y la de abajo sería el nivel del mar de Medio del Callao. Entonces, tenemos aquí el resultado en rosado, como este de acá, tenemos eventos del niño, que tienen, como pueden ver, diferentes magnitudes, pero hay bastante estabilidad entre las diferentes variables. Es decir, el evento del niño tiende a estar asociado tanto al aumento del nivel del mar, como al aumento de la temperatura, como al aumento de la lluvia. No siempre se da con la misma proporción. Como mencionaba, hay veces en que el evento del niño se da en temporada donde la lluvia no puede ocurrir. Lo que sí podemos ver también es que, en estos registros, donde se ve también el ciclo estacional, es decir, el paso entre la temporada cálida o lluviosa y la temporada fría y seca, vemos que las variaciones de las asociadas al niño pueden ser bastante mayores al ciclo estacional. Es decir, eso no es una pequeña perturbación sobre el sistema, puede ser realmente mayor que el ciclo forzado por el sol. Ahora, en estas figuras están, quizá lo más notable, son los dos grandes eventos del 97-98 y 82-83. Este de aquí y el que está al comienzo de la serie. Esos dos grandes eventos han sido tan grandes que se han quedado grabados en la memoria de la gente y cuando alguien habla del niño en el Perú, normalmente automáticamente está pensando en esos. pero el argumento que voy a presentar es que estos, le llamamos extraordinarios justamente porque no han sido comunes. Son dos y solamente dos en el registro. Ahora, ¿por qué esa asociación entre las lluvias y la temperatura? ¿Por qué más bien en la costa de Perú no llueve normalmente? Si nosotros vemos la distribución espacial de las lluvias promedio, tenemos un fuerte gradiente, un fuerte contraste entre la zona amazónica, toda esta región de allá tiene fuertes precipitaciones, pasando por los Andes, que ya la precipitación empieza a disminuir, hacia la costa que es prácticamente árida. Nosotros entonces tenemos que la presencia de los Andes actúa como una barrera que separa dos grandes regiones. Y en la región amazónica está más en densidad en cuanto a hidrología por el océano Atlántico, porque de ahí es donde viene la humedad. Esa humedad durante la temporada de lluvias puede subir por los Andes y es lo que alimenta la hidrología tanto en los Andes, la punta de la zona, como también la punta del Pacífico por las partes altas. De ahí viene la mayor parte de las aguas que escurren hacia la costa. Sin embargo, durante el fenómeno del Niño, eso ya puede cambiar en la costa, ya no necesariamente es agua del Atlántico, sino también agua del Pacífico. Ahora podemos ver también más al norte, en la región de Tepiura, nosotros tenemos que la lluvia como que entra un poco más hacia la costa. Ahí los Andes son un poco más bajos, hay más posibilidades de desingreso a humedad, pero también en esa zona norte estamos más en presión por aguas más cálidas. Y eso lo voy a mostrar a continuación. Este es un promedio de la temperatura de la superficie del mar. En colores rojos, obviamente, es la temperatura más alta. Tenemos ahí, en este caso, hasta 25 grados mar afuera. Mientras que en la costa misma tenemos una franja bastante fría. Y es bastante fría, sobre todo, comparado con los rastros trópicos. Y esa agua fría impide que el aire ascienda y pueda alimentar las tormentas intensas que son típicas de las zonas tropicales. Ahora, esa agua fría está ahí debido a que tenemos un proceso que le llamamos en el floreamiento costero. Que lo que hace es que, si nosotros tenemos... Nosotros tenemos a lo largo de la costa... A lo largo de la costa tenemos estos vientos alicios, son casi siempre del sur al norte. Y esos no solamente empujan el agua hacia el norte, sino también, debido a la fuerza de Coriolis, para asociar a la reposición de la tierra, hay una componente de las corrientes oceánicas que se envían hacia afuera. Y entonces, en este bosquejo de acá, lo que estamos mostrando es esa acción de los vientos alicios, que mueven agua superficial hacia afuera, afuera de la costa. Y es reemplazada por agua que viene de abajo. Y esa agua que está debajo de la superficie tiende a ser más fría, si es que se encuentra por debajo de la capa que le llamamos termoclina. La termoclina es como una división entre las aguas calientes superficiales y las aguas frías más profundas. Y esa división puede ser bastante bruta. Entonces, la posición de esas termoclinas en relación a cómo son esas corrientes es importante para determinar si el agua que sube es fría o es caliente. Si la termoclina es profunda, esta agua simplemente está recirculando agua caliente. Cuando está somera, entonces ese afloramiento puede traer agua fría a la superficie y producir el enfriamiento y mantener estas condiciones frías de la costa. Ahora, es claro entonces que el clima de la costa de Perú está fuertemente influenciado por lo que ocurre en el Océano Pacífico. Y para entender las variaciones particularmente asociadas al Perón del Niño, nosotros deberíamos mirar no solamente a la costa de Perú, sino más a gran escala. Entonces, primero vemos acá, en la parte superior, el promedio de la temperatura del mar en la zona del Pacífico Tropical. Tenemos las aguas más cálidas que están en la parte occidental y un poco más hacia el norte del Ecuador del Pacífico Oriental. Entonces, la zona del Pacífico Sureste es la zona más fría del Pacífico Tropical. Y en parte se asocia este afloramiento costeo. Entonces, las zonas más cálidas tienen también estar asociadas con las zonas más lluviosas. Y eso se puede ver en la figura de A, que muestra justamente la distribución de las perificaciones. Nosotros tenemos acá una banda que es orientada del oeste-oeste, que le llamamos la zona de convergencia intertropical. Tenemos acá, en promedio, una banda más pequeña, más débil, del hemisferio sur, que también es de la zona de convergencia intertropical, pero del hemisferio sur. Y esto se ve principalmente en marzo y abril nacionalmente. Y tenemos esta banda que le llamamos la zona de convergencia del Pacífico Sur. Nosotros vemos, superponiendo, digamos, estas líneas punteadas sobre la distribución de temperaturas, que coincide bastante bien con las zonas de temperaturas más altas. Entonces, si nosotros queremos entender las variaciones de las lluvias, eso tiene que ir de la mano para entender la distribución de la temperatura de la superficie. Ahora, un caso dramático y extremo, en realidad este es un caso bastante extremo, es este. Febrero y abril de 1998. Comparemos con este, que es el promedio de febrero y abril de muchos años. El cambio es dramático, es decir, no es una pequeña perturbación, se ha reconstruido totalmente el océano Pacífico. Tenemos aguas cálidas extendidas en todo lo largo del Pacífico Ecuatorial hasta la costa de Perú, aquí tenemos temperatura de 28 grados. Y la distribución de lluvia ha cambiado radicalmente también. Tenemos esta zona, que ahora es una única zona de convergencia tropical, bastante más intensa, desplazada al hemisferio sur en buena parte de la cuenca. Y en particular, hacia la costa de Sudamérica, se prolonga y se extiende y llega hasta la costa de Tumbes y toda la costa de Ecuador y del sur de Colombia. Entonces, es un caso extremo de cómo variabilidad de año en año puede ser incluso, como ya había mencionado anteriormente, mayor que la variabilidad estacional. Y cambiar, estamos hablando de reconfiguraciones bastante dramáticas. Ahora, este ejemplo, que es el ejemplo, como les menciono nuevamente, el más extremo, el más dramático, no es por lo mismo el ejemplo típico. Nosotros, para entender ahora los tipos de eventos del niño, lo que estamos empezando a hacer es establecer clasificaciones. Y la clasificación puede hacerse de varias maneras, pero la que está cobrando más fuerza en la comunidad científica en los últimos años es simplemente por el patrón espacial, la distribución espacial de las anomalías de la temperatura de superficie. Es decir, como está en la figura, las anomalías serían la deviación de la temperatura con respecto a lo normal. Es decir, cuánto por encima o por debajo de lo normal están las temperaturas. Y esta es una clasificación que hemos propuesto o que he propuesto yo con unos colegas. Principalmente, entonces, estamos identificando tres tipos de eventos. El evento extraordinario, que es el tipo 97-98 o el 82-83, que se caracteriza no solamente por muy altas anomalías, es decir, equivalores por casi 4 grados, pero también una distribución que enfatiza particularmente el pasivo oriental hasta la costa de Sudamérica. Y, ojo, que esta es una distribución que se observa típicamente en verano, diciembre a febrero. Entonces, este es el patrón que quizás más afectaría a las precipitaciones. Por otro lado, tenemos estos dos, que en realidad no son muy diferentes, pero que históricamente se plantearon como distintos. A este le llamamos el Niño Canónico, que fue propuesto en realidad en 1982. Este era el Niño como se conocía hasta el 82. Entonces, el Niño Canónico, bueno, este es verano, pero el año anterior, digamos, por esta época del año, lo que se observaría es un calentamiento en la costa, y luego, conforme la progresión del evento, hacia el verano, ese calentamiento se desplaza hacia el Pacífico Ecuatorial Central. Más recientemente, esto es ya de la literatura científica de los últimos años, se está proponiendo un nuevo tipo de evento que le está llevando otros nombres, como el Niño Modoki, que es básicamente un niño que se observa solamente en el Pacífico Central. Entonces, aquí tenemos un patrón que es parecido a este, pero que está más en el centro, más en el centro del Pacífico. Y prácticamente nada de, o muy poca señal en la costa del Perú. Y no solamente en este momento, sino también en la etapa previa, cuando este tiene un calentamiento, digamos, a partir de mayo, por decir, este no tiene. Incluso puede tener temperaturas más bajas que lo normal. Entonces, este niño, el Modoki, que se está volviendo bastante popular en la comunidad científica como tema de investigación, es un niño que para nosotros, históricamente, no lo hubieran considerado niño, porque no tiene una señal notable en las costas de Sudamérica. Es más, puede ser frío en las costas de Sudamérica. Pero para el propósito de entender la física de los eventos, nosotros hemos considerado que entre este evento y estos dos, la diferencia es más grande. Entre estos dos, la diferencia no es suficientemente grande como para analizarlo por separado, por ahora, por lo menos. La diferencia más importante que estamos atacando nosotros es entre este y lo demás. Ahora, aquí en las figuras estamos mostrando dos cajitas. Una que está frente a la costa de Sudamérica y otra que está en el Pacífico Central. Esas son cajas que esas regiones han definido ya hace varios años por los Estados Unidos, me parece. Y le llaman, por razones históricas, niño 1 más 2, niño 3.4. Y son dos regiones en las cuales la normalidad de temperatura de superficie del mar son utilizadas como índices para monitorear el NIC. El más usado es el niño 3.4. El más usado me refiero no por Perú, sino por el resto del mundo. Pero, en principio, si uno ve las series de temperatura, los índices asociados a esos, no hay mucha diferencia. O sea, tenemos niño 1 más 2 allá arriba, niño 3, niño 3 es el intermedio, niño 3.4, niño 4 más al oeste, y un índice que es el Índice de Seguridad Sur, que es un índice atmosférico. A grandes rangos son muy parecidos todos. Donde está rojo uno, está rojo el otro. Pero ya empezando a ver el detalle, por ejemplo, acá, este niño 2010, 2009-2010, tuvo un fuerte calentamiento en el Pacífico Central, particularmente el niño 3.4, el niño 4, pero en la costa de Sudamérica ya no tuvo una señal tan marcada acá. No tuvo un calentamiento previo, pero ya en la parte del verano, en el momento del verano ya no hubo. Y ese fue quizás el niño del Pacífico Central más intenso registrado. Entonces, cuando empezamos ya a ver el detalle, y es lo que nosotros vemos cuando estamos hablando de un año específico como este, es importante notar que lo que pasa en una región no necesariamente pasa en la otra. Y eso quizás es más claro si lo mostramos en la forma de correlación. Esa correlación es un coeficiente que nos mide qué tan similar son dos series temporales. Y esta es una correlación medida sobre, como le llamamos esta correlación móvil, es decir, para cada punto de tiempo es una correlación estimada sobre un periodo que se corre. Entonces tenemos que en los últimos, digamos, 10, 15 años, la correlación entre el niño 1 más 2 y el niño 3.4 ha sido bastante menor que la que observamos en la década anterior. Es decir, esta es la década de los 90. La correlación era por encima de 0.7. Máximo es 1. 0 es que no hay correlación. Y la última década aquí tenemos bien valores menores a 0.6. Es decir, que hay información en las dos series que no se comparten. O sea, ahí hay información independiente en ambos índices. Por lo tanto, si nosotros queremos una descripción completa, deberíamos mantener por lo menos dos índices. Y eso es lo que hemos encontrado en nuestro trabajo. Por lo menos dos índices son necesarios para describir completamente al niño. ¿Por qué la discontinuidad? El niño. El niño 97-98. Entonces, si es que la correlación incluye al niño, es diferente a si no lo incluye al niño. Entonces hay un salto. Nosotros, para poder describir mejor los dos grados de libertad, llamemos las dos informaciones independientes que hay en el Océano Pacífico, hemos considerado conveniente introducción de índices que no se parejan entre sí. Es más, que separen bien la información entre ambos. Entonces, hemos propuesto dos índices que le estamos llamando índice E e índice C. Y el índice E está asociado a calentamiento principalmente en el Pacífico Oriental, como se ve allá. Mientras que el índice C está asociado a calentamiento más que nada en el Pacífico Central. Entonces, la ventaja de cómo se construyó estos dos índices, que es utilizando la técnica de componentes principales, es que las dos series no se parecen. No pueden parecerse por la forma como son construidas. Es decir, si nosotros quisieramos hacer estadística utilizando los dos índices, podemos realmente saber qué cosa se ve, qué influencia hay en el Pacífico Oriental y qué influencia hay en el Pacífico Central. Y un ejemplo bastante dramático de eso es este estudio donde se utilizan esos índices para ver la relación que tienen los calentamientos en el Pacífico sobre las lluvias anuales en el territorio peruano. Tenemos nosotros que cuando el calentamiento se da en el Pacífico Oriental tenemos más lluvia en toda la costa, incluso hasta Tacna. Pocas se llaman en el resto de Perú. Eso es lo que esperaríamos. Eso es lo que nosotros consideramos el niño. Sin embargo, si ahora hacemos el mismo análisis que utilizando el índice Pacífico Central, la relación en efecto sale negativa. Es decir, cuando hay un niño acá en el centro, hay menos lluvia en el territorio peruano. Pero no en la misma región, sino también en las partes altas de los Andes. Es decir, incluso en las cuencas altas de la costa norte. Y una en particular. Es decir, nosotros podemos tener que el niño, si tiene este componente, va a producir más lluvia y el niño va a producir más lluvia, incluso casi en la misma región. Entonces podemos tener efectos contrarios. Y por lo mismo también podemos tener, si es que esto es negativo, aquí podemos tener más lluvia y eso también contribuiría al efecto si es hecho con calentamiento. Es decir, nosotros cuando queremos analizar el efecto del niño, tenemos que por lo menos analizar las contribuciones de ambos. Y la superposición de eso nos da una mejor idea que simplemente hablar del niño en general. Ahora, la lluvia en la costa, ya se conoce que no depende solamente de la anomalía. Es decir, la anomalía es cuánto por encima de la normal está la temperatura, sino depende realmente de la temperatura absoluta. Es decir, cuántos grados centígrados se mide por el termón. Entonces, eso se muestra en esta figura, donde tenemos datos de lluvia mensual medida en Piura, en el eje vertical y el eje horizontal es la temperatura del mar cerca de la costa. Entonces nosotros tenemos que si la temperatura está por debajo de 25 grados, hay poca lluvia. Pero una vez que excedemos en este caso por esta temperatura por encima de unos 25 grados, empezamos a tener lluvia que puede ser bastante intensa. Entonces, aquí el patrullamiento de los niños es de 98 y de 73. Entonces, está este comportamiento que le llamamos no lineal entre la temperatura y la lluvia. Hace que los impactos del niño sean más complejos que simplemente decir más temperatura, más lluvia. Una forma de verlo es, si tomamos una temperatura de 26 grados, que quizás es más típica. Lo que estamos mostrando acá, entonces, es la temperatura promedio a lo largo de la costa, del norte a sur, donde digamos Tumbes hasta Pílota, a lo largo del año. Entonces tenemos, obviamente, los primeros meses del año corresponden al verano, de ahí pasamos al invierno, y las temperaturas son más altas en la costa norte, porque estamos más cerca, bueno, fuera de la zona de la influencia del aclaramiento costero. Entonces, si nosotros quisiéramos alcanzar los 26 grados con una temperatura por encima de la cual podemos tener lluvias, la anomalía necesaria para eso sería, aquí en invierno, frente a la costa centro-sur de Perú, necesitaremos 9 grados de anomalía. Pero si nosotros nos enfocamos en la costa norte durante el verano, quizás con medio grado ya estamos excediendo el valor. Entonces, nosotros tenemos comportamientos muy diferenciados dependiendo de a qué latitud estamos, y en qué temporada del año estamos. Básicamente, mientras más, o sea, más efecto tiene una anomalía si estamos en verano en la costa norte, y mucho más difícil de hacer llover con una anomalía si estamos en la costa centro-sur durante el invierno. Entonces, por eso, digamos, si es que ahora tenemos un evento del niño costero, ahora que ya estamos pasando por invierno, y estaríamos, digamos, nosotros acá en Lima, por acá, necesitaríamos quizás unos 6 grados de anomalía para que ese niño realmente pueda producir un efecto sustancial sobre la lluvia. Entonces, eso es muy difícil. Para que eso ocurra tenerles a un niño, creo que nunca se ha visto algo así. Ahora, si queremos entender por qué el Pacífico Central puede afectar al Perú, a los Andes en particular, hay que entender que ese ya no es un efecto local. Nosotros lo que tenemos es, en el caso de la costa de Perú y las lluvias por el calcamiento costero, es directo, se calienta el mar, se calienta el aire, se humedece el aire y eso promueve la lluvia. Entonces, en el caso del Pacífico Central, lo que ocurre es que esta zona, que ya es una zona caliente, más caliente de por sí, también se asocia al poro de esa piscina con temperaturas por encima de la cual ya ocurre la lluvia. O sea, es, digamos, al oeste de esto, hay tormentas todo el tiempo. Entonces, si se calienta esta región central, esa piscina de agua cálida y la zona convectiva, o sea, con tormentas, se corre hacia el este. Ahora, la lluvia no es solamente un resultado pasivo de lo que hace la atmósfera. En realidad, la lluvia es el motor de la atmósfera. ¿Por qué? Porque cuando hay condensación de vapor de agua a líquido, es decir, a lluvia, eso libera calor, calor latente le llamamos. Y ese calor permite que el aire ascienda. Entonces, realmente esa condensación mueve la atmósfera de abajo hacia arriba y no solamente es un efecto local, sino que imagínense que están tirando una piedrita en una piscina, es un poquito vertical, luego genera ondas que se propagan hacia fuera. De la misma manera, cuando hacemos una perturbación en las tormentas, eso genera ondas que se propagan hacia todo el planeta. A estas le llamamos ondas Rovi. Y esas ondas Rovi llevan el efecto de lo que pasa en el Pacífico Central a todo el planeta, incluyendo los Andes Peruanos. Entonces, por eso es que a muchos países les interesa no tanto lo que pasa frente al Perú, sino lo que pasa en esta región porque es lo que puede afectar directamente. Y eso nos lleva a problemas ya de interpretación cuando es que escuchamos que Estados Unidos o Australia están hablando sobre el niño porque a ellos les interesa más esta región y no necesariamente eso implica que lo mismo está pasando acá, donde el efecto es local. El Perú es especial porque tenemos un efecto de niños de dos tipos. Tenemos un efecto local por tratamiento costeo y un efecto remoto por las teleconexiones. Es interesante ver cómo se puede haber manifestado esto sobre una escala larga. Y aquí hay algunas series de caudales y de un proxy de precipitación en la costa de Perú, donde vemos los grandes eventos de 1998 y el tercero, un evento más saltante es el de 1925-1926, que en realidad fue el evento más intenso registrado en Perú hasta el 82. Entonces, uno puede pensar que quizás ese evento de 2526 fue parecido al 82-1928, pero en realidad ya viendo los datos, que hay datos, algunos datos porque hay barcos que pasaban por diferentes rutas comerciales, ocasionalmente bien temperaturas y nosotros no podemos reconstruir lo que pasó en ese entonces. Y los contornos nos dan nuestra mejor aproximación o una aproximación de cómo habrían sido las anomalías de temperatura en ese entonces. Y lo que encontramos son anomalías cálidas, es decir, temperaturas consideradas normales en la costa, pero en el Pacífico Central realmente está frío. Es decir, si preguntáramos en la actualidad a alguien de Estados Unidos, a Australia o a Japón, ¿qué es esto? La mayoría diría la niña, es decir, la fase fría del niño. Mientras que acá los efectos serían típicos del niño y más, muy intensos. Entonces, esto también resalta la necesidad de nosotros tener bien diferenciado lo que pasa en una región y lo que pasa en otra región. Y no perder de vista que ambas regiones nos pueden influenciar.